Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal. ¿Cómo estaréis viendo en el título del vídeo? Hoy os traigo la review de Fearless de Taylor Swift, su segundo trabajo discográfico que fue estrenado el 11 de noviembre del 2008 y básicamente el disco con el que ya Taylor Swift en su segundo disco esta mujer se consagró como una artista magna de la industria de la música sobre todo en aquella época del country, porque era su segundo disco. ¿Por qué este disco nada más ser estrenado consiguió debutar en la posición número 1 de Billboard Hot 200 y mantenerse durante 11 semanas consecutivas en el puesto número 1 del Billboard Hot 200? En su primera semana vendió más de medio millón de copias, exactamente 592.000 copias solo en Estados Unidos. También fue el disco más vendido de ese año, del 2008, vendiendo 3.127.000 copias a nivel mundial a final del año 2008 y actualmente ha vendido más de 19 millones de copias a nivel mundial, o sea, uno de los discos de Taylor Swift más vendidos actualmente. Este disco sí es cierto que en cuanto a sonido se mantiene igual que en la estela en su disco anterior, Taylor Swift, su disco debut, que con tripop, pop rock, aunque algunas que otras canciones más que otras, sí es cierto que en este disco se notan más las canciones que son más pop rock, se notan un poco más salvaje. No es que se mantenga la estela pop rock a lo largo de todo el disco, como en su disco anterior, que sí es algo que se mantiene a lo largo de todo el disco, pero aquí, por ejemplo, son en plan, escuchan muchas canciones pop country y luego una pop rock y luego varias pop country, así por el estilo. No todas las canciones tienen la estela de un disco pop rock. En cuanto a producción musical, pues por aquel entonces iba de la mano de Nathan Chapman, que es un productor de música country, que trabajó con ella en su disco debut y también trabajaría con ella luego más adelante en Speak Now. Y en la composición de letras de las canciones, ella escribió todas sus canciones y trabajó junto a la compositora Liz Rose, que básicamente fue como para darle forma a las canciones. En cuanto al tema de que tratan las letras de sus canciones, evidentemente, pues aquí nos encontramos una Taylor un poco más madura, porque recordemos que la otra sonaba, dije en la reseña de Taylor Swift, su disco debut, que sonaba un poco infantil a algunas canciones, que está justificado y era normal, porque era una chica que había escrito canciones con 12, 14 años. Aquí ya encontramos una Taylor prácticamente de 16, 17 y 18 años y la verdad es que me gusta bastante. En esta época yo ya la había conocido, por lo menos con los singles. Así que sin enrollarme más, vamos a empezar a hablar ya de todas las canciones del disco, porque este disco es un poco largo y tiene muchas canciones. El track número 1 es la canción Fearless, la canción que da título al disco a la era y también es el quinto single oficial de este disco. En la letra de la canción nos está hablando aquí de cómo surge una primera perfecta cita con una persona que te gusta mucho y justamente cuando me lo esperaba, porque estabas en una situación de que no estabas de ánimos por buscar relación ni por buscar nada relacionado con el amor y de repente surge eso y tú decides meterte a saco en esa relación y de cabeza te decides a ir a por esa persona sin ningún miedo. Fifteen es el cuarto single oficial de Fearless y es una canción que Taylor se inspiró en su primer año de instituto y en su mejor amiga Abigail. Es una canción que incita a las chicas a creer en ellas mismas, a motivarse ellas mismas y a utilizar como que sus experiencias emocionales y sus situaciones emocionales en ellas mismas y no darle tanta importancia a los chicos en secundaria, porque ya sabemos que en la secundaria la adolescencia suele ser muy turbulenta, por así decirlo, sobre todo en cuanto a relación de chicos y chicas, no sé, como que todo está muy sometido a las normas de la sociedad y las chicas suelen darle bastante importancia a los chicos y los chicos suelen ser muy gilipollas con las chicas. Love Story es el primer single oficial de esta era de Fearless y uno de los mayores éxitos de toda la carrera de Taylor Swift, o sea, magnífico. Es un mid-tempo que me encanta y que está inspirado en la historia de amor de Romeo y Julieta, aunque Taylor ha escrito esta canción desde la perspectiva de Julieta. Aunque evidentemente pues esta historia no acaba igual que la de Romeo y Julieta porque simplemente está inspirada, pues ella ha decidido cambiar el final y también cambia el final de la historia suya propia que hizo el paralelismo entre la historia de Romeo y Julieta. Ella aquí está hablando de una relación que tuvo con un chico que no le caía bien ni a su familia ni a sus amigos. Ser un chico pues sería, ves que sería un chico malo, que ella estaba con él saliendo. El track número 4 es Hi, Stephen, que es una canción en la que Taylor Swift está enamorada de Stephen, pero Stephen no tiene ni idea de que está enamorada de él. Ella en la canción expone todas las ideas o todas las razones por las que Stephen debería estar con ella y no con otras chicas. Básicamente le dice, todas esas chicas podrán ser más copa que yo, pero ninguna va a tener la capacidad que tengo yo de escribirte una canción majo. Esta canción se la escribió a un chico que se llama Stephen Baker, que es de un dúo, de un dúo de country que se llama Love and Death. Y este dúo fueron los teloneros de la gira de Fearless de 2018 de Taylor. White Hearts es el segundo single oficial del disco, tiene dos Grammys esta canción y es una balada piano muy chula y muy bonita, aunque muy triste a la vez. Esta canción habla de darlo todo en una relación y acabar con el corazón hecho roto porque la otra persona te rechaza y no quiere nada contigo. También hace una metáfora del cuento de hadas porque su ex, ella espera que su ex, ese príncipe que va en un caballo blanco, vaya a rescatar a la haya, que es la princesa, pero luego al final de la canción se da cuenta de que no va a poder volver con ese chico, de que no va a volver nunca a tener nada con ese chico y decide que él no es un príncipe en un caballo blanco ni ella es una princesa a la que él va a rescatar. You Belong With Me es el tercer single oficial de este disco y es prácticamente de lo más pop que veremos así por así decirlo de este disco. Básicamente la letra de la canción va de querer tener una relación con una persona que está fuera de tu alcance. Para hacer esta canción Taylor se inspiró en la discusión que tuvo uno de sus mejores amigos con su novia. Una discusión telefónica, ella estaba ahí al lado y se inspiró y escribió la canción. Además de que el vídeo musical está inspirado en un vídeo musical de Mariah Carey. Breathe en colaboración con Colby Kailat es una pelada con guitarra acústica que básicamente está hablando del fin de una amistad. Tú quieres cortar con una persona pero no porque consideres que esa persona haya hecho algo malo, tú lo hayas hecho algo malo. Simplemente como que la amistad que teníais no tiene rumbo, no tiene avance y como que las cosas que estabais haciendo estaban muy forzadas así que simplemente decidíais cortar vuestra amistad. En Tell Me Why expresa la frustración que siente con respecto a un chico que le gusta. Es como que está harta de él, decide desahogarse y escribe las razones. Escribe aquí la canción esta pidiéndole explicación porque básicamente no le hace ni puto caso. Es como que está frustrada. You Are Not Sorry es una pelada country rock que básicamente en la letra de la canción habla de descubrir que una persona no es quien dice ser. Porque te ocultaba cosas, tú vas descubriendo poco a poco todas esas cosas y es que como que una vez que descubres todo eso te das cuenta que esa persona te mentía, te engañaba y es como que esa persona se convierte en un completamente desconocido para ti. The Way I Love You habla de estar en una relación estable con una persona y de repente echar de menos actúes y date cuenta de que querías más actúes de lo que quieres a tu pareja actual. Muy fuerte. El track número 11 es la canción Forever and Always. Es una canción que empieza un poco triste y luego ya al final de la canción está Taylor completamente enfadada y con razón. Vamos a ver. Habla de estar en una relación en la que luego de repente empiezas de dejar de importarle a la otra persona. Tanto así que la relación se va desvaneciendo hasta el punto de que no ves a la otra persona, no te da explicaciones y de un día a otro te llama por teléfono y corta contigo por llamada telefónica. O sea, no es capaz de darte la cara ni decírtelo a la cara. Lo peor de todo es que te vayan a la cabeza de este pajarito diciéndote que te quería, que te amaba, que eras el amor de su vida y todo eso. Si yo y Jonas, esta es tu canción. The Best Day es una canción que Taylor escribió dedicada a su madre porque están muy unidas emocionalmente, son como que mejores amigas. Su madre es su mejor amiga y no solamente eso, sino a la buena educación que le ha dado a su hija y lo bien que le educo. James habla de todos los cambios que sufrió la vida de Taylor una vez firmó con su antigua discográfica con tan solo 16 años y una vez empezó a hacerse más famosa más famosa porque a pesar de que ella, su vida, sufría cambios constantemente y cada vez eran más y más fuertes y más grandes y más mediáticos, ella siempre seguía siendo la misma persona. Aunque la persona estamos siempre en cambio constante, es como que su esencia se mantenía pura. Ahora vamos a hablar de las bonus tracks de la Platinum Edition que fue publicada a esta edición el 26 de septiembre del 2009, es decir, un año, casi un año después del lanzamiento de Fearless. M-Jump, Don't Fall, es una canción en la que Taylor está intentando tranquilizar a su chico, a su pareja, diciéndole que siempre va a estar con él, que siempre le va a querer y que siempre y cuando le necesite, ella va a estar ahí para él. Untouchable es un cover de Luna Halo, es un dúo de rock de 1999, pero yo he escuchado la canción original y este tengo que decir que me ha gustado más la de Taylor, no porque sea de Taylor, sino porque la de Taylor le ha dado su esencia y es como que sonara otra canción distinta. Ella le dio un toque balada, rock, más relajante, más calmado, pero no deja de ser rock y la verdad es que está muy guay. Exactamente mantiene la esencia de Fearless. Come in with the rain es una canción, bueno, exactamente ya la expresión significa así, es como que volver en sí, uno, volver en sí uno mismo, ¿no? Como que te vas en una ida, se te va la mente y como que, ah, como cuando reaccionas y te das cuenta de las cosas. Básicamente la canción nos cuenta a Taylor de que está cansada de mandarles indirectas al chico que le gusta por canciones, que ya va a pasar de él, que no le va a decir nada, que no habla nada, que no lo va a buscar porque él pasa de ahí y entonces dice, voy a dejar de escribirte canciones, de mandarte indirectas en canciones, a ver si así ya te das cuenta y no prestas tú a mi atención porque, tío, estás empanado, eres un puto bobo. En Superstar Taylor es la superviada de una superestrella del country que se llama Jake Owen, pero ella tampoco tiene muchas expectativas con él, porque él la ve a ella como una fan, aunque ella sueña con que él algún día la vea como ella lo ve a él, vamos, que no sé, tenía un crush por este chico. Y la última canción es The Other Side of the Door. Aquí Taylor nos cuenta que ella se ha cargado en una relación sin darse cuenta porque no estaba muy atenta y quiere recuperar, quiere que vuelva a esa relación, como que quiere una segunda oportunidad con esta persona. Así que decide esperar a que la otra persona vuelva porque ella quiere volver con la otra persona. Entonces como que está esperando que la otra persona se calme, pase la situación y pase el enfado para que empiece de nuevo la relación. Que eso depende en qué relaciones suele ser un acierto o el peor error posible, pero vamos. Así que esta ha sido la reseña en todas las canciones de Fearless. He reseñado su disco debut, Taylor Swift, y también he reseñado otros discos en el canal, así que la próxima reseña que se venga es la de Red. Pero antes de irme voy a decir mis 5 canciones favoritas del disco. En el top 5 he puesto Change, en el 4 he puesto You Are Not Sorry, en el 3 he puesto White Horse, en el 2 he puesto Lost Story, en el 1 he puesto You Belong With Me. O sea, me encanta. Bueno chicos, vosotros dejadme aquí en la caja de comentarios vuestras canciones favoritas de Fearless. ¿Qué os ha parecido el disco? Si lo habéis escuchado o no. Yo es que conocí a Taylor con Speed Now, pero este disco sí es cierto que luego me los escuché más adelante en su carrera. Pero el disco que no me voy a escuchar es su disco debut. Os dejo aquí a un lado otros vídeos que ya he hecho de Taylor Swift, lista de reproducciones y tal. Dadle like al vídeo si os ha gustado y compartidlo y suscribiros si sois Swifties. Yo me despido y nos vemos en una próxima reseña de Taylor. Adiós.